Y el aeropuerto de Huejotzingo, de Huejotzingo, Puebla, poco a poco vuelve a la normalidad. Los viajeros se preparan para dirigirse a diferentes destinos como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún, siempre cumpliendo con los protocolos de sanidad. Por ello, el número de usuarios aumentó en el mes de julio con respecto a los tres meses anteriores, de acuerdo con información de la Administración Aeroportuaria.